Buenos días. Bueno, realmente, gracias por venir. Tenemos una noticia muy importante para el Distrito de Salto. Nos ha llegado la resolución de la creación del Jardín 911. Está aprobada ya la planta funcional, con los cargos que se van a designar prontamente. Es un cargo de director, cuatro cargos de maestro de sección, dos cargos de preceptor, seis horas o módulos de educación física y seis horas o módulos de educación artística. Este jardín, que está ubicado en el barrio Teresa de Calcuta, va a ser el Jardín 911. Ya llegó el número de jardín asignado. Y nosotros lo que queremos es brindar una nueva oferta educativa para todos aquellos niños que viven en el barrio o en las zonas aledañas, como dice esta resolución, y tengan la posibilidad de concurrir a este jardín. Así que es algo esperado, ansiosamente, por todos los que estamos en educación. Y bueno, hoy es una inmensa alegría que llegue al Distrito esta resolución. Bueno, gracias a todos, principalmente dirigirme a todas las familias que con tanta expectativa y durante tanto tiempo estuvieron esperando que se abriera el Jardín 911, un espacio distinto para todos los nenes del barrio que no tenían a dónde concurrir y que se movilizaban hacia diferentes zonas de la ciudad. Así que en el día de mañana voy a estar junto al personal que me va a acompañar esperando a los papás en el jardín para confirmar la matrícula que ya relevamos cuando hicimos la solicitud a partir de las 8 y media de la mañana hasta el mediodía y luego de las 13 a las 15. Vuelvo a repetir, desde las 8 y media de la mañana hasta el mediodía y de las 13 a las 15, esperando a todas las familias que tienen a sus hijos inscriptos en este relevamiento que hicimos cuando solicitamos al jardín. La verdad que es una alegría inmensa para el Distrito y para el nivel. Así que es un día para festejar. Bueno, coincido totalmente con mis compañeras de trabajo. Esto ha sido un trabajo en equipo, un trabajo que hemos hecho desde cada uno del lugar que tenemos y que estamos trabajando, de conseguir el funcionamiento y la apertura de este jardín en un lugar que es tan necesario. Es toda una zona que no tiene un jardín de educación pública y sé que hay muchísimos padres y hay muchísimos, incluso hasta docentes están esperando estos lugares por todos los cargos que se abren para poder trabajar en este jardín que yo les digo es modelo, es un jardín que tiene todo de primera. Creo que es el mejor jardín del Distrito. Muchísimas gracias también a Estela que nos supo esperar de toda esta gestión que hemos hecho desde cada uno de nuestros lugares. Pero bueno, al fin ha llegado el día y los esperamos en el jardín para que inscriban a sus nenes y tener días más ya la inauguración con todos los chicos y los directivos.